...y creo que ha sido una reunión muy fructífera. Nosotros, desde el equipo de gobierno, desde el pasado 5 de julio, que asumimos la responsabilidad de la ciudad, teníamos claro que esa convivencia y esa lealtad institucional que debemos demostrar hacia la Junta de Andalucía, y que la Junta de Andalucía nos muestra, tiene que ser total. Es por ello que pedimos cinco reuniones, dos de ellas a consejería y tres a delegaciones, y hoy el delegado del gobierno ha tenido a bien que tratemos todos los temas aquí, lo que me hace volver a agradecerte la proximidad y la búsqueda de soluciones que creo que hoy hemos podido compartir los dos. Hemos hablado ahora, Jesús supongo que hablará un poquito más detalladamente cuáles son las competencias de la Junta de Andalucía, pero yo como alcalde a nosotros nos preocupaban varias cosas, como era la ampliación de plazos de algunas subvenciones que no encontramos que podían no estar en peligro, pero sí podían entorpecer el normal funcionamiento de estas subvenciones que estaban en la ciudad, como es la demolición de la nave C del Parque de Santana y la remodelación del campo de fútbol, algo que ha tenido constancia ya el delegado y se ha puesto al servicio de la ciudad, como no puede ser de otra forma. Y en las delegaciones de educación también nosotros solicitamos una reunión con esta delegación, hoy ha tenido a bien el delegado darnos una respuesta sobre dos cuestiones que nos preocupaban muchísimo, dos singularidades que están pasando en la ciudad, una de ellas no está pasando desgraciadamente, esperemos que pronto pase como es el traslado de Santa Engracia a los edificios de Perito, de la universidad, y otra era una obra que precisamente hoy hemos tenido la noticia de que han empezado en el colegio de Tuán, también nos preocupaban por su ejecución más que por otras cuestiones y bueno, hoy hemos tenido la buena noticia, tanto el delegado como yo como alcalde, que ya se están realizando. Y una desafección que hemos solicitado en una de las vías verdes de Linares, en la del camino Úbeda, para poder intervenir y adecuarla en cuanto a las cunetas y unos daños que le ocasiona el agua. Y creo que también hemos llegado a un buen término, entendemos y nos quedamos a la espera de que nos dé una respuesta desde Medio Ambiente, o en este caso el propio delegado. Como digo, una reunión muy fructífera. Al final es bueno que las dos administraciones, tanto la local como la andaluza, tengan este tipo de contactos y vuelvo a agradecerte la visita, ponernos a tu disposición, como tú has hecho con nosotros, y esperar algunas cosas que no hemos podido concretar en esta reunión que rápidamente nos pongan en marcha porque la ciudad está avanzando y creo que es bueno que avance de la mano de la Junta de Andalucía. En el institucional creo que no hay otra fórmula posible entre instituciones que derimiese esa lealtad en una realidad. También es verdad que nosotros no escondemos la preocupación de que tenemos que ser más operativos, lo compartíamos Jesús Estrella y yo en Alcaldía hace unos minutos. Nosotros necesitamos ir más allá en esa operatividad, en que las cosas salgan. Como ha dicho en su pregunta, al final hay dos propuestas de ampliación de plazos para 2023, de una subvención ya concedida, y claro, nosotros no tenemos que dejar de trabajar para que eso salga. Agradecer a la disposición de la Junta de Andalucía a la hora de poner a disposición este tipo de subvenciones, pero también nosotros tenemos que ser claros. Bueno, nosotros cuando pedimos la ampliación de plazos del campo de Linarejo, la remodelación, lo hacemos a instancia de la propia consejería. Eso es lealta, que nos dicen que este proyecto tenía que estar hecho en febrero del 2021 y no se había hecho. Cuando a nosotros pedimos esta ampliación de la nave C, de la demolición, lo hacemos a instancia de la Junta de Andalucía, que en julio o en agosto nos requiere que la tasación ellos no la veían adecuada y ya se ha hecho caso al requerimiento que hizo la Junta de Andalucía y se ha certificado por un tasador homologado y el modelo cambiaba. Entonces, tenemos que ser mucho más operativos, pero no culpando a la Junta de Andalucía en el ayuntamiento, sino que tenemos que ver dónde fallamos para que al final, como ha dicho el delegado, repercuta en el bien de los ciudadanos. Bueno, el parque empresarial a nosotros nos afecta en esa cesión de activos que hizo la Junta de Andalucía, nos afecta o tenemos una competencia muy directa. Pero es verdad que luego tenemos que ver cómo aligerar plazo a la hora de poner realidades en ese parque o el propio ramal ferroviario. Me comentaba el delegado, como él bien ha dicho, este año creo que hay contemplados 2.386.000 euros para conectar ya por fin el ramal ferroviario con el interés general. Eso es lo que queremos que se conecte el año que viene. No queremos que haya en esa falta de operatividad ningún problema que haga, que se vuelva a hablar de para cuándo el ramal ferroviario en Linares, que ya llevamos muchísimo tiempo hablando. Yo agradecer, vuelvo a decir, la disposición de la Junta de Andalucía a través de su delegado, porque es verdad que estas reuniones son muy fructíferas. Al final, que tanto el máximo responsable de la Junta de Andalucía aquí en Jaén como el alcalde de Linares hablen, creerme que en esta reunión de una hora y poco no hemos llevado los dos muchos deberes y creo que va a ser bueno, va a ser bueno que esta reunión se vuelvan a repetir en un corto plazo, en un corto espacio de tiempo, porque creo que ha sido muy fructífera, de verdad. Bueno, es verdad que ha habido peticiones de reunión por parte del alcalde y también lo que siempre le queríamos trasladar al alcalde era la conveniencia de que la reunión que mantuviésemos lo hiciésemos con los asuntos que priorizaba el ayuntamiento de Linares. Esa priorización se produjo a mediados finales del mes de octubre y es verdad que ha coincidido con el inicio de visitas institucionales que estoy realizando como delegado del Gobierno. Y que en vez de que el alcalde de Linares peregrinase por todas las delegaciones, entendía que desde la delegación de Gobierno podíamos venir a ofrecer lo que es la colaboración, lo que viene siendo la colaboración entre las distintas Administraciones para que conjuntamente, desde la complicidad y la colaboración mutua, impulsar todos aquellos proyectos que Linares tiene y necesita. Y lo hacemos dando continuidad a lo que ha supuesto una hoja de ruta de un compromiso cierto del Gobierno de la Junta de la Lucía con el municipio de Linares. Un compromiso que se traduce en que en estos tres años y medio la Junta de la Lucía ha cometido inversiones, ha ejecutado inversiones, o están en ejecución o presta servicios públicos por importe de 92,4 millones de euros. Es lo que era el esfuerzo económico desde la Junta de la Lucía que lo hace para que Linares cuente con los equipamientos, las inversiones y la infraestructura que precisa. Por eso, a eso obedece que en estos tres años y medio no solamente hayamos apostado por el plan de reactivación inmediata del Parque Empresarial de Santana, con el ingreso de los 9,1 millones de euros, sino que también hemos trabajado en varios colegios y mejorado varios colegios del municipio, como es la mejora en el CEI Santa Ana o también en el IES Reyes de España. Las próximas obras de bioquilimatización en el CEI Santa Ana, Cáptulo y en el IES Reyes de España. Los servicios que prestamos a la comunidad educativa, tanto el servicio de comedor, el servicio de transporte escolar, el servicio de aula matinal, que llegamos a más de 1.500 alumnos en los distintos servicios que prestamos en los colegios públicos, en lo que ha supuesto política activa de empleo, lo que ha supuesto seguir financiando los centros especiales de empleo o también lo que son los cursos de formación. En estos tres años y medio hemos sido capaces de llegar con esas ayudas específicas al centro comercial abierto, artesanía, política activa de empleo, planes de empleo a casi 800 personas y llegando en formación a más de 200 personas. Hemos actuado en centros de salud, hemos reformado y ha cometido mejoras en el centro de salud de Linares A, en el San José y en los Marqueses por 450.000 euros. En agricultura estamos cometiendo la depuración de agua, la ampliación de la edad de Linares. Estamos licitando el proyecto y la obra con un importe de 6,2 millones de euros y la agropación de vertidos en la estación Linares Baeza. En cultura seguimos actuando, aunque es un tema que afecta a toda la provincia, pero se localiza en Cástulo en concreto y con la reforma del museo que se ha cometido con una inversión cercana al millón de euros. Los 9,8 millones de euros invertidos en deportes, como es la subvención para la reforma del linarejo. O también lo que ha supuesto ayudas en alquiler. Aquí, solamente en Linares, se han facilitado ayudas de alquiler para personas vulnerables o para familias con necesidades específicas, casi 120 ayudas por 620.000 euros. Y en inclusión social, todo lo que ha supuesto el mantenimiento de la residencia de mayores o también lo que va a ser el mantenimiento de la residencia de Aceitún y lo que va a suponer el proyecto de mejora de la misma, con una presupuestación en el 2023 de más de 6 millones de euros. Y, aparte de eso, venimos a hablar de todos aquellos proyectos que necesitan un impulso y que necesitan que cuanto antes sean una realidad. El alcalde ha hablado del tema educativo. Hemos hablado del traslado de Santa Ingracia. Yo le he trasladado que su causa, la causa del municipio de Linares, con respecto a la necesidad de que Peritos acoja el IES Santa Ingracia y también los edificios de justicia, es la causa que defiende la Junta en la Lucía. Hablamos de un edificio que en su día se cedió a la Universidad de Jaén y, por tanto, estamos solventando desde el punto de vista patrimonial con la Universidad de Jaén lo que sería liberar ese espacio o establecer la fórmula que permita sucesión por varios años a lo que es educación, para poder hacer el traslado del IES Santa Ingracia. Para eso hay casi 1,8 millones de euros en el presupuesto de la Junta, reducida para el 2023. Luego, por tanto, queremos que sea una realidad y tenemos que impulsarla, pero antes que solventar la situación patrimonial con la Universidad de Jaén, una situación que se arrastra desde hace ya muchos años y que, al día de la fecha, sigue existiendo cierta dificultad para encontrar la fórmula que permita que la Junta pueda ceder de forma efectiva a educación para que se pueda acometer ese traslado. Hemos hablado también de varios centros donde hay actuaciones que se tienen que acometer. Hemos empezado las obras, como bien ha dicho el alcalde, en el Colegio Público Tetuán, hemos empezado esta semana, y también hay necesidades de intervención en el Colegio Público de Colón y en el Colegio Público de Virgen de Linarejo. Hay una serie de deficiencias donde tenemos que hablar los técnicos municipales con los técnicos de educación para ver en qué medida es responsabilidad de una Administración u otra. Ustedes saben que la conservación y el mantenimiento de los centros públicos, cuando son educación infantil y primaria, corresponde al ayuntamiento. En este caso, las deficiencias que se han observado, los técnicos de educación entienden que son deficiencias que tienen que ser asumidas por el ayuntamiento de Linares. El ayuntamiento de Linares puede establecer algún tipo de discrepancia con respecto al origen o la dimensión de esa obra. Por tanto, volveremos a sentarnos para ver en qué medida compete a uno u otro. Pero, al día de la fecha, son actuaciones que, según los técnicos de APAE, que es la Agencia Pública de Educación, entienden que correspondería al ayuntamiento. Hemos hablado también de un convenio que se suscribió en su día para centralizar en Linares lo que es toda la formación asociada a policías locales y demás. Le hemos comentado al alcalde que avanzar en esa idea supone un plus económico que debería asumir, en su caso, el ayuntamiento de Linares, porque actualmente todo lo que es la formación de IESPA se da en los centros públicos, en el centro público que tiene la Junta de la Lucía, y conlleva formación y también todo lo que es asumir la manutención de las personas, de los policías que se aprovechan o usan esa formación. Entonces, aquí tenemos el problema de que esa hospitalidad, esos gastos de manutención se devengarían y, por tanto, tenemos que ver en qué medida se asumen, porque lo que está claro es que a la Junta no le cuesta si mantenemos la sede como actualmente se mantiene en un municipio de Sevilla. También hemos avanzado en lo que es o hemos precisado las solicitudes de prórroga que el ayuntamiento de Linares ha formalizado para la remodelación del estadio de Linarejo y también para las demoliciones del Parque Empresarial de Santana. Actualmente, el alcalde pidió, con respecto a lo que es el Parque Empresarial de Santana, solicitó el 17 de octubre una prórroga para la primera fase que se preveía ejecutar durante el 2022, que era la demolición. Se empiece a ejecutar o se ejecute durante el 2023 hasta diciembre del 2023 y la segunda fase, que ya estamos hablando de la construcción de nuevas naves o de la construcción del centro de servicio, plantea que se inicie en enero del 2023 hasta diciembre del 2023. Plantea un nuevo cronograma que, en principio, no tiene que suponer ningún problema para que se tenga en cuenta, porque esas prórrogas estaban previstas en el marco jurídico que propiciaba la subvención que se ingresó en diciembre del 2021, es cuando se ingresaron los 6,4 millones de euros. También avanzamos en lo que es el presupuesto del 2022. Ustedes saben que la cesión de activos que hizo el Gobierno de la Junta al Ayuntamiento de Linares suponía que, a partir de ese momento, era el Ayuntamiento de Linares el que recaudaba los alquileres que se deben en el Parque Empresarial de Santana y también era el Ayuntamiento el que se obligaba a la conservación y mantenimiento del mismo. Y los costes, el déficit que suponía esa conservación, lo pagaba la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento presentó en su día un avance de la liquidación que suponía ingresar 560.000 euros que ingresó la Junta de Andalucía en julio del 2021 y, por tanto, estamos pendientes de que se nos traslade la liquidación definitiva del 2021. Y, aparte, hace unos días se nos presentó por parte del Ayuntamiento lo que es el presupuesto del 2022. Luego, por dato, desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento, la conservación del Parque Empresarial de Santana, las cuentas están al día en la medida que se han presentado los presupuestos y faltaría que nos facilite el Ayuntamiento la liquidación definitiva y también el alcalde tiene a su disposición los 6,4 millones de euros desde diciembre del 2021 para poder acometer lo que es la primera fase que suponía la demolición de las naves para poder continuar con la hoja de ruta que ha planteado en la solicitud de prórroga. Y, con respecto al linarejo, también decirles que fue, en este caso, también en diciembre del 2021, mediante una subvención excepcional, se ingresaron los 9,1 millones de euros para poder acometer la remodelación del estadio de Linarejo. Ustedes saben que supone una inversión total superior a los 11 millones de euros. De esos 11 millones de euros la Junta pone 9,1 millones de euros y el resto lo pone el Ayuntamiento de Linarejo. El alcalde solicitó el 14 de septiembre del 2022 una prórroga. En la solicitud hubo una serie de reparos en cuanto a la concreción de la hoja de ruta que marcaba el Ayuntamiento. Se le requirió y concretó la formalización de la prórroga el 4 de noviembre del 2022, es decir, hace diez días. Y en esa nueva prórroga lo que solicita son ampliar, o mejor dicho, que durante el primer semestre del 2023 pueda tener el proyecto redactado y que durante el segundo semestre del 2023 tendría el proceso de licitación de la obra para que éstas empezaran en enero del 2024. Es un compromiso que ha asumido el Ayuntamiento y, por tanto, yo entiendo que no deberá de haber ningún problema a la hora de que se autorice dicha prórroga en la medida que obedece también al marco jurídico, esa petición de prórroga obedece al marco jurídico que fundamentó la cesión o la subvención excepcional que iba a permitir y que va a permitir intervenir en el mayor equipamiento deportivo de la ciudad de Linares. También le ha adelantado al alcalde, como sigue evolucionando, el compromiso de seguir interviniendo en Badollano. En el mes de octubre se ha adjudicado a una consultora la redacción del proyecto de lo que es la conexión con el Parque de Santana, con el ramal ferroviario, es decir, lo que es las playas de vía, y con una inversión superior a los 240.000 euros, si mal no recuerdo, y ahora mismo esa empresa tiene el trabajo encomendado para poder acometer ese proyecto tan importante y para el cual en el presupuesto del 2023 de la Junta de Andalucía hay seis millones de euros. Y, además, con el proyecto que estábamos ejecutando de conexión del ramal a la línea de interés general, a la red de interés general ferroviaria, ese proyecto, que también supuso una inversión de casi cinco millones de euros, durante su ejecución, ADIF nos ha indicado una serie de condicionantes que nos ha obligado a modificar el proyecto, el proyecto se ha modificado y va a suponer un plus económico de más de 700.000 euros. Por tanto, en Badollano, si tenemos en cuenta la obra adjudicada, el modificado del proyecto, más la obra de conexión del parque con la red ferroviaria, con la playa de vías, hablamos de casi 12 millones de euros, lo que se va a invertir en hacer que Linares tenga el plus de que el suelo industrial pueda, a su vez, de que sea un suelo público y de calidad, a su vez pueda beneficiarse de lo que es una línea ferroviaria. Eso coloca a Linares en el epicentro de lo que es la logística, de lo que es la intermodalidad, de lo que supone en última instancia, hacer mucho más atractivo el parque empresarial de Santana a lo que es la inversión de cualquier empresa. Creo que es una inversión estratégica para Linares, pero también es una inversión estratégica para la provincia de Jaén. Por tanto, en esta reunión de hoy, lo que hemos querido desde el Gobierno de la Junta es trasladarle al alcalde lealtad institucional, colaboración, suma de esfuerzo y que vamos a continuar con la hoja de ruta inversora en el municipio de Linares, que ha permitido que en estos tres años y medio sean casi 93 millones de euros los que el Gobierno de la Junta, la Lucía, ha invertido en el municipio de Linares. Y lo hacemos desde la firme comisión de que Linares lo necesita, que creemos que son inversiones estratégicas desde el punto de vista del suelo y del desarrollo industrial, desde el punto de vista de los equipamientos y también desde el punto de vista de la calidad de vida de los vecinos y vecinas Linares. No hay que olvidar que también, nada más que en inclusión social, el esfuerzo económico en estos tres años y medio ha supuesto una inversión cercana a los 30 millones de euros. No olvidamos la residencia de mayores, no olvidamos la Ceytun, pero también todas las personas que reciben los servicios sociales comunitarios, las pensiones no contributivas, todo aquello que son recursos dedicados y dirigidos a darle calidad de vida a los vecinos y vecinas de Linares. Por tanto, el compromiso es lo que yo hoy vengo a ratificar como delegado del Gobierno, las manos tendidas al municipio de Linares para seguir sumando esfuerzos conjuntamente para llevar a cabo todo aquello que Linares necesite. Y en eso estoy convencido de que el ayuntamiento suma esfuerzos con la Junta de Lucía. Es que no puede ser de otra forma. Yo, a diferencia de otros municipios, se lo decía al alcalde con envidia sana, una cosa son proyectos y otra cosa son proyectos con dinero y financiación. Y en este caso hablamos que Linaresjo tiene ingresados los nueve millones de euros, que el Parque Empresarial de Santana tiene ingresados los seis millones de euros, que hay ocho millones de euros en el presupuesto de 2023 para el ramal de Badullano, que hay seis millones y medio de euros en el presupuesto de 2023 para la residencia de Aceitún. Es decir, todos los equipamientos están previstos para que se empiecen a ejecutar lo antes posible. Es verdad que en el caso del Parque Empresarial de Santana y Linaresjos, el marco de colaboración que suscribimos con el ayuntamiento, el ayuntamiento asumía una serie de obligaciones, que son las que está desarrollando, para las cuales se ha solicitado la prórroga, que es hacer los proyectos correspondientes a lo que es Linaresjo y también lo que supone la demolición de naves y lo que será el proyecto en su día de la construcción de nuevas naves. Luego, por tanto, son obras de mandato, pero que cuanto antes se puedan ejecutar, antes va a redundar de forma positiva en la sociedad linarense. Antes van a surtir los efectos para los cuales se otorgaron esa ayuda. Se otorgan una ayuda para el Parque Empresarial de Santana porque entendemos que es el motor del desarrollo o tiene que contribuir a ser el motor del desarrollo del municipio de Linares. Cuanto antes se ejecute ese motor, antes podrá desplegar las consecuencias inherentes a invertir ese dinero. Luego, yo estoy convencido de que, al final, en esta reunión lo que hacemos es reforzar los cimientos que nos permitan avanzar en todos estos proyectos para que sean una realidad lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.